hola a todos cómo están espero que bien y en el vídeo de hoy vamos a hablar un poco de algunas razones por las cuales no es bueno venir a portugal muchos dicen que los youtubers hablamos solamente de las cosas bonitas para atraer gente y demás cosas así que en este vídeo vamos a hablar un poco de las cosas negativas de emigrar a portugal así que si quieres saberla quédate que las vamos a ver en este vídeo pero primero no te olvides de darle un like suscribirte y compartir con amigos para que también sepan de esta información muchos ya me conocen otros no tanto yo trato de ser claro conciso y directo en mis vídeos para que se entienda claro lo que quiero decir trato de no dar muchas vueltas y de responder todo lo más claro posible yo estoy en portugal ya llevo nueve meses estoy trabajando en una fábrica de bicicleta ya hace ocho meses y un poquito más estoy en aveiro a 30 kilómetros de la ciudad de aveiro y vamos a hablar un poquito de las cosas negativas de emigrar a portugal creo que lo más resaltable o lo más notable que uno encuentra al emigrar es el idioma como muchos ya saben y otros no porque hay gente que me lo pregunta en portugal se habla el portugués que si bien tiene muchas similitudes con el español no es igual y tiene muchísimas diferencias se van a encontrar con un idioma diferente un idioma probablemente nuevo para la mayoría de las personas eso no quiere decir que no se puedan comunicar por ejemplo lo que hice yo como no podía estudiar portugués antes de viajar por diferentes motivos cada uno tendrá el suyo yo vine sin saber absolutamente nada de portugués y me encontré con un idioma totalmente nuevo al llegar acá lo cual no fue impedimento para nada muchos ya saben que en mi trabajo trabajo con portugueses y brasileros y tengo el portugués todo el tiempo y nunca tuve un problema si bien no hay cosas que me tienen que explicar una o dos veces porque no entiendo lo que me quieren decir pero eso no fue impedimento para trabajar y estoy ya hace ocho meses y no hay ningún problema después poco a poco uno va aprendiendo hablando con sus compañeros preguntándole cómo se dice esto o cómo se dice aquello que tengo que responder si me preguntan esto y poco a poco vas aprendiendo con esto no quiero decir que vengan sin estudiar portugués el que pueda estudiar un poco ya sea con aplicaciones ya sea haciendo algún curso presencial online hablando con algún colega de la forma que sea si pueden estudiar un poco mucho mejor pero no es que si vienen sin estudiar portugués no van a poder buscar trabajo no van a poder ir a hacer las compras no no si van a poder pero se va a costar un poquito más así que el que no pueda estudiar portugués por alguna razón que no se preocupe que va a poder comunicarse y hacer su vida diaria normalmente pero si podés estudiar algo mejor vamos con otro punto importante que es muy personal depende de cada uno en mi caso no me dolió tanto pero hay otras personas que les cuesta mucho y es irse de su país irse a un lugar nuevo totalmente diferente muy lejos de su país y especialmente venís de latinoamérica dejar familiares atrás dejar amigos atrás dejar un trabajo de muchos años es un golpe muy fuerte que ocurre en poco tiempo porque desde que te subís al avión a llegar te das cuenta del gran cambio que acabas de hacer obviamente yo dejé personas atrás y por eso hay veces que me siento mal pero dejando esas dos o tres personas de lado lo que es el trabajo no me dolió lo que es amistades tampoco si bien se extraña no es algo que me pueda llegar a afectar pero hay personas que son muy sensibles y muy arraigadas a su país a su forma de vivir y a su entorno donde estaban en su país entonces venir acá donde tienen que hacer amistades nuevas donde tienen que encontrar un trabajo nuevo donde tienen que buscar una casa nueva un idioma totalmente diferente les cuesta y hay personas que realmente y aunque no lo crean hay personas que no se llegan a adaptar y deciden volverse a su país así que es algo que van a tener que tener en cuenta lo van a tener que analizar bien porque acá se van a chocar con otra vida diferente y una vida totalmente nueva porque prácticamente tienes que empezar de cero así que intenten ser fuertes en ese sentido porque van a necesitar apoyo moral ya sea de ustedes mismos o de alguna persona querida que tengan o así mismo de su familia a la distancia van a necesitar apoyo emocional porque es un golpe muy fuerte y no todo el mundo se adapta a este gran cambio otra cosa negativa al emigrar y al venir acá a portugal es encontrar alquiler o encontrar trabajo ya todo el mundo saben que estamos en una época un poco complicada para ambas cosas si bien trabajo hay y sé que lo hay porque tengo compañeros de trabajo que se fueron del trabajo donde estoy yo porque encontraron una mejor oferta ya sean dinero porque le quedan más cerca de donde vive y demás de un día para el otro fueron una entrevista los tomaron renunciaron y ya comenzaron en el siguiente trabajo así que no se preocupen que trabajo hay pero estamos en una época donde se nota la dificultad de encontrar en comparación con años anteriores por ejemplo cuando viene yo el año pasado en mayo tenía trabajo por todos lados me llamaron de varios lugares y simplemente elegí el que más me gustaba y me quedé hoy en día donde te llaman en una fábrica por ejemplo normalmente vas a tener que ir porque son pocas las fábricas que están contratando porque piden manifestación de interés que el que no sabe tengo un vídeo explicando lo que es que es el documento en resumen es el documento del que te permite quedarte vivir y trabajar acá en portugal si bien las fábricas están tomando pero están exigiendo mucho manifestación de interés cosa que el año pasado no hacían tanto y te podían contratar con promesa contrato trabajo para que puedas enviar esa manifestación así que está un poquito más difícil hay fábricas que no están tomando gente los cuales son muchas y en el caso de mi fábrica hace unos días me dijeron que no van a estar contratando gente y otras personas dice que sí pero nadie sabe así que está un poquito más complicado el tema trabajo ahora el tema alquiler están súper caros es difícil encontrar ya conté en un vídeo hace unos días en instagram y en tiktok que salimos a caminar cinco horas con unos compañeros para ayudarlo a encontrar alquiler y hablamos con unas 20 30 personas y no hemos encontrado alquiler y si hay suelen ser muy caros o te piden muchos meses adelantados o simplemente no se encuentran así que va a estar complicado encontrar en un principio pero sepan que donde encuentran ya se van a poder adaptar mejor por si algunos no lo saben muchos así yo pude encontrar un alquiler de una casa de uno más uno por 200 euros lo cual es súper barato súper económico y olvídense que de acá no me voy por un unos largos años otro punto importante que tienen que saber al venir acá es la movilidad si vas a una ciudad grande probablemente tenga el transporte público ya sea metro convoyó que convoyó el tren algún colectivo y demás lo cual no es caro porque pueden sacar una tarjeta mensual que pagan tantos euros por ejemplo 35 euros y tienen viajes ilimitados desde su lugar donde viven hasta el lugar donde van a trabajar no pueden ir a otros destinos con esa tarjeta no suele ser muy caro pero podés llegar a perder tiempo en el transporte y demás en cambio si te vas a un lugar alejado por ejemplo donde estoy yo es indispensable tener movilidad propia porque no suele haber transporte público qué pasa si tienes auto el carnet por ejemplo de argentina habló específicamente porque soy de ahí no sé específicamente de cada país de latinoamérica pero dura solamente seis meses o sea 185 días después de ese tiempo hasta tener la residencia y poder sacar el carnet portugués no deberías manejar entonces ya se complica tanto para ir a trabajar como para hacer compras y llevar a los chicos a la escuela si es que tienen así que es un punto negativo a tener en cuentas antes de emigrar y tienen que tenerlo muy claro dónde van a ir a vivir y en qué se van a movilizar para su vida diaria para su día a día y si llegaron hasta acá los invito de nuevo a darle like al vídeo dejarme un comentario y suscribirse que me ayuda un montón el 70 y algo por ciento de la gente que mira mis vídeos no está suscrita así que me ayudaría mucho me alentaría a traerle más contenidos y más información sobre emigrar a este país y cosas generales de europa así que ya vemos tres motivos o tres razones negativas al emigrar tienen que analizarlo bien ya saben si no lo vieron tengo un vídeo de cinco razones por las cuales es bueno emigrar o cosas positivas de mirar que también está en mi perfil los invito a verlo que traigo mucha información en ese vídeo y en todos los vídeos en general así que espero que le haya gustado espero que le haya servido pero verlos en próximos vídeos déjenme un comentario si tienen alguna idea de vídeo alguna duda o alguna curiosidad y también están en la descripción mis redes sociales así que nos vemos en el próximo vídeo saludos a todos